qué tal amigos y amigas de vivesinansiedad.com os habla eric y en este vídeo vamos a hablar de unas cuestiones muy importantes que todos debemos conocer para tener un mejor concepto de cómo funciona la ansiedad en nuestro cuerpo bueno antes de nada os voy a pedir disculpas porque es posible que estén dando golpes en el piso de arriba y es probable que el audio no sea todo lo bueno que me gustaría pero bueno vamos a ir con el vídeo igualmente bien quiero enseñaros cómo funciona la ansiedad de qué manera y por el motivo por el cual muchas personas pasan mucho mucho tiempo con un problema de ansiedad sin salir y ven como su ansiedad está totalmente estancada como no avanzan y como el problema está en una línea o incluso en ascendencia en vez de mejorar siguen empeorando esto se produce por el siguiente círculo vicioso que os voy a mostrar a continuación siempre hay un inicio la ansiedad siempre tiene un inicio probablemente un trauma algún accidente alguna mala experiencia que hayáis tenido algo que ha detonado vuestro problema de ansiedad algo que ha servido como detonante os ha creado por primera vez os ha subido vuestros niveles de ansiedad una vez que tienes ansiedad por primera vez empiezas a experimentar miedo porque porque la ansiedad de por sí sola ya se manifiesta mediante una serie de síntomas realmente desagradables una serie de síntomas que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis taquicardias palpitaciones dolores de cabeza sensación de mareo como si nos fuese a pasar algo inminente miedo a morir miedo a volvernos locos sensaciones de irrealidad sensaciones de despersonalización como si no nos conocísemos a nosotros mismos pitidos en los oídos son síntomas muy desagradables los cuales hacen que nos entre miedo a que vuelvan a aparecer por lo cual la ansiedad sube la ansiedad se dispara y hace que nos crezcan aún mucho más nuestros niveles de miedo nos entra miedo y el miedo a su vez vuelve a generarnos más ansiedad y de este modo entramos en un círculo vicioso que es como si fuese un look o una pescadilla que se muerde la cola la ansiedad nos genera miedo el miedo nos genera ansiedad y esto es como el dilema de qué fue primero si el huevo o la gallina es algo parecido por lo cual una de las bases que tenemos que tener en cuenta para poder romper este círculo vicioso es tener el conocimiento correcto y saber según el caso de cada uno después de aprender unas técnicas de autoanálisis cómo debemos romper este círculo vicioso cuál es nuestro eslabón más fuerte y nuestro eslabón más débil y saber dónde debemos atacar de qué manera podemos perder el miedo para reducir la ansiedad y que cada vez que se vaya manifestando el miedo cada vez sea menor y por lo tanto las sensaciones el grado de ansiedad que nos provoque en vez de ser superior sea inferior y así iremos bajando gradualmente mientras se repite este look iremos bajando de forma secuencial los niveles de ansiedad y nuestro miedo según vayamos bajando nuestro miedo a todos los síntomas que vienen acompañados con la ansiedad iremos reduciendo más la ansiedad por lo cual esto es algo que debemos tener muy en cuenta este círculo vicioso es algo que yo aprendí en uno de los libros de un psiquiatra curiosamente es un psiquiatra estadounidense pero que se dedica sobre todo al tema enfoca más sus terapias desde la psicología desde la psicología cognitiva mucho más que desde la medicación y demás por lo general todos los psiquiatras cogen el recetario y empiezan a recetarnos todo tipo de ansiolíticos antidepresivos somníferos y demás pero este psiquiatra compré varios de sus libros precisamente porque es muy bueno y las cosas que dice realmente son dignas de escuchar y gracias a él aprendí este círculo vicioso este círculo vicioso del que mucha gente no puede salir muchas personas con problemas de ansiedad se tiran dando vueltas en este círculo vicioso durante años por lo cual una vez que rompemos aquí es cuando realmente empezamos a notar una auténtica mejoría en nuestro problema de ansiedad bien no sé si es la primera vez que veis un vídeo mío no sé si habéis descargado ni siquiera los tres fundamentos que tengo en mi página web de vive sin ansiedad puntocom si no lo habéis hecho recomiendo que lo hagáis simplemente tenéis que entrar en vive sin ansiedad puntocom y en la columna de la derecha tenéis los tres fundamentos para curar vuestra ansiedad son los tres fundamentos que yo mismo tuve que aprender antes de ni siquiera plantearme mejorar el problema ya que eran tres de las cosas que estaban frenando por completo mi mejoría tres de las cosas que hacían que mi ansiedad siguiera totalmente estancada durante dos años que estuve sufriéndola por lo cual os lo recomiendo que lo descarguéis son totalmente gratuitos podéis entrar en la página vive sin ansiedad puntocom y en un minuto podéis estar leyéndolos bueno nada más eso es todo me despido de todos vosotros nos vemos en el siguiente vídeo o en la página web vive sin ansiedad puntocom que no se os olvide un abrazo amigos y amigas y hasta el siguiente vídeo